Como voy a lograr Como voy a lograr que aún me quieras Como voy a lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más Como lograrte de nuevo Poder recobrar tu corazón Como aceptar que todo muerto Ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal En esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque no puedo hablarte Temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón No hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque no puedo hablarte No hay forma de pedir perdón No voy a lograr que aún me quieras No voy a lograr que aún me quieras No voy a lograr que aún me quieras Gracias.